Dibujo de una mula Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Mi momento llegará, no me desesperaré Todos mis shows se llenarán, ahora hay que pagar pa' poderme ver Yo predije el futuro como si fuera un profeta No saben lo que es hacer, que estos cabrones son feca Mármola, los setis de melaza, son la seta Voy a estar más tranquilo cuando de mí me no sepan si no Fuera por las fotos no me vieran Voy a causar una masacre musical, soy de la calle con modela A las mujeres siempre las mando a comprarme ropa nueva Pero en Nua me modelé ¡Gracias! ¡Gracias!